bienvenidos Géminis para esta última semana de octubre que las cosas están poniendo pero que te digo que te cuento se empiezan a acomodar las piezas y vamos a ver cómo te va a ir en el amor vamos a ir qué nos dicen vamos a ver qué nos vamos a ir a dónde vamos a ver qué nos dicen las cartas para el amor primero vamos a ir con los que tienen pareja que nos dice la carta para los que tienen pareja para esta última semana de octubre para Géminis Géminianas y Géminianos de principio ya la primer carta es los enamorados hay cosa tan bonita tan preciosa ok nos dice que se vienen cambios en la relación nuevas pruebas que tienen que pasar en el futuro de repente te vas a enfrentar con situaciones que no habían compartido juntos y para decir ah caray esto cómo lo resolvemos pero déjame decirte que eso es lo que hace la diferencia entre una pareja que sabe resolver lo nuevo que viene a una que se rinde y dice no ya no evolucionan como pareja y eso de no evolucionar pues hace que la relación se acabe entonces mientras tú estés con la mente abierto para evolucionar y resolver todo lo que venga las cosas se les va a hacer un polvo fácil fácil eso mira hay que trabajar en la relación hay que trabajar en la relación trata de no estar a la defensiva con las ideas con las ideas de tu pareja un poquito más abierto más abierta te pido que seas detallista creo que ya no lo habían dicho también en la anterior que construyas que trabajes en la relación mira la carta del trabajo que trabajes en la relación que construyas está casi consolidada esa relación y mira aquí la rueda de la fortuna y la rueda de la fortuna en el amor habla de qué de que un golpe de suerte va a hacer que estén mejor les llega una nueva propuesta a los dos como pareja y de repente la van a sentir como algo pesado como de que disculpas no no estamos preparados creo que no podemos hacer un negocio juntos o creo que no me puedo meter ese trabajo porque nos vamos a ver menos como los miedos sabes este y eso es lo que te puede llevar algunas discusiones te puede llevar algunas discusiones pero tú tú valora las cosas siento que es muy importante ponerle pasión a la relación no siempre es este aunque estén en una situación de resolver conflictos de hablando del dinero hay que ver tiene que ver pasión tiene que ver pasión porque tal vez tú digas no pasa nada si no hay pasión vivo feliz no pasa nada pero qué crees la otra persona puede ser que no y entonces se va a sentir que no la quieres se va a sentir que no entonces abre tu corazón no digo que lo hagas a fuerzas verdad sino que abre tu corazón en sensibilidad para que puedas separar las cosas del trabajo y los sentimientos ok nos vamos ahora con los que están solteraguas solteraguas que nos dicen las cartas para los solteraguas semenis del 25 31 en esta última semana de octubre hablo como locutor rapidísimo porque quiero darle la mayor información en el menor tiempo y así aquí saquen el mejor beneficio aquí salió aquí salió aquí salió ok para los que están solteros bueno a ver una cartita más ok, se vienen cambios pero no estás como con muchas ganas de hacer ese cambio porque tú estás a gusto como estás y ya te acostumbraces a estar solito y entonces dices, ay como que así estoy bien probablemente te esté interesando una persona la cual tenga hijos o sea a lo mejor tu ex que te esté buscando y o sea tu ex o tu expareja y haya niños de por medio pero te esté buscando como para arreglar las cosas y aquí te dice que tienes que tomar una decisión con tranquilidad y que si realmente quieres estar en esa relación tienes que hacer muchos cambios pero que digo muchos bastantes cambios cambios en cuestión a tu trabajo a las fiestas a los vicios a trabajar en equipo y a llevar una relación más sana a que equilibres este porque de repente estás acostumbrado a ser soltero que te cuesta trabajo y decir es que yo no pedía permiso es que yo me salía a la hora que yo quisiera con mis amigas yo llegaba a la hora que yo quisiera yo tomaba lo que yo quisiera yo sí pero si tú quieres esta relación tienes que acoplarte para que sea pareja pareja no dispareja una pareja pareja que los dos estén conscientes que los dos salgan que los dos pacien que los dos puedan hacer muchas cosas mira yo te veo a ti qué sentimientos sientes por esta persona pues aquí nos dice que tienes rencor porque te lastimó bastante y tienes como la esperanza de que todo se va a arreglar pero realmente te sientes muy desequilibrada porque no pensaste que esta persona iba a regresar o no pensaste que ibas a tener a dos personas y tenías que decidir pero tú sientes rencor por las cosas que han pasado porque ya te han lastimado te han hecho sentir mal te han herido has confiado y no han sido sinceros contigo no han sido sinceros contigo entonces vamos a ver qué sentimientos tiene quiero ver qué sentimientos tiene esta persona que regresa a buscarte muy probablemente sea del pasado yo pienso que para la mayoría para la mayoría de los géminis es una persona del pasado que te vuelve a buscar con la bandera de la esperanza qué sentimientos tiene esta persona hacia ti bueno esta persona se siente tiene buenas ideas planes iniciativas pero solo son iniciativas solo son ideas son buenas las ideas que tiene tiene la idea de que vayan de que mejoren de que hagan esto juntos de que ahora les va a ir bien porque van a hacer cosas juntos y nuevas y mira esto a mí se me hace que es un poquito más mira él puede concretar no sé para la mayoría de ustedes para una parte un 60% de los géminis sí se le van a concretar todas esas buenas ideas que te está diciendo y para el otro 40% de géminis no no porque es es más costumbre es más la toxicidad de que extraña pelearse contigo extraña no que extrañe pelearse pero a veces uno extraña las relaciones tóxicas por lo tóxico no o sea hay una relación tóxica es de que suben y bajan suben y bajan las emociones y no hay un momento donde realmente se entiendan o sea solo son un día estamos bien dos días estamos mal un día estamos bien un día estamos mal así ¿no? entonces para la otra no es algo tan serio necesitaría hacer un trabajo los dos acerca de para algunas personas nos habla un poquito de los vicios nos habla un poquito de de la fiesta no sé básicamente tienes que trabajar en tu persona trabajar en tu persona a mí otra vez no sé la de la fiesta sí ahora es que es lo que te digo de repente uno está acostumbrado a estar soltero a hacer lo que quiera cuando quiera y entonces tienes que preguntarte si realmente te vas a someter a una relación donde pues no vas a hacer lo que te da tu gana o sea hasta cierto punto es decir bueno pues salí antes salía siete días de la semana con mis amigas ahora pues tengo que salir menos porque los otros días tengo que verlo tengo que ver a mi pareja a ella o a él ¿no? aquí nos habla de compartir y y bueno vamos a ver aquí que nos está diciendo que vas a tomar de decisión al final ya me piqué vamos a ver Géminis con este del pasado esta situación pues nos dice que que te vas a arriesgar muy probablemente vas a querer arriesgarte y apostar de nuevo al amor pues enhorabuena esperemos que todo salga bien espero que te haya gustado esta lectura que te resuene y si no es así podemos hacer una lectura personalizada muchas gracias por estar aquí déjanos tu like comparte hasta luego